¿Te gustaría vivir en Estados Unidos? ¿Sueñas con vivir el sueño americano? Pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes conseguir una green card como esta. Una cosa muy importante que me gustaría recalcar, remarcar antes de dar inicio al contenido de este vídeo es que todo lo que voy a hablar en este vídeo no supone ningún tipo de consejo legal. ¿Vale? Yo no soy abogado de inmigración, yo simplemente soy una persona que ha utilizado este método para obtener un tipo de visado específico y os estoy contando mi propia experiencia. Ya está. Si queréis consejo, más información, yo os recomiendo pagarle un abogado o abogada de inmigración que para eso también se ha sacado la carrera. No es ningún secreto que el sueño, el anhelo de muchas personas es vivir en Estados Unidos aunque muchos están perdidos a la hora de buscar información o no saben por dónde empezar. Hay numerosos tipos de visados, tenemos el visado de estudiante, el visado de trabajo, el visado de cónyuge pero cada uno de ellos tiene sus requisitos, sus requerimientos y no se consiguen de la misma manera. Con la green card puedes hacer muchas cosas, también es cierto que no puedes hacer otras cuantas, pero es el visado más sencillo, por así decirlo entre comillas, de conseguir porque, si no lo sabías, el gobierno de Estados Unidos hace todos los años una lotería para repartir alrededor de unos 50.000 visados. Has escuchado mencionar la green card varias veces y puede que alguno se pregunte qué es la green card o tarjeta verde en español. Bueno, pues la green card, también llamada como tarjeta de residencia permanente, es un tipo de visado que te permite vivir y trabajar en Estados Unidos de forma legal. Los pasos para conseguirla varían dependiendo de tu situación, pero hay una forma de acceso casi universal en la que puedes optar a recibir una mediante la lotería de este visado. Y antes de continuar sobre cómo se obtiene, cómo aplicar a esta lotería para ganar una green card, sería de gran ayuda si te suscribes al canal y le das un me gusta para apoyar este contenido. Pues bien, ¿qué ventajas tiene obtener una green card? Son principalmente tres. Con una green card puedes vivir de forma permanente en Estados Unidos, puedes trabajar de forma legal y también estás amparado por las leyes de los Estados Unidos como si fueras un ciudadano. Aunque con este visado, déjame decirte que no eres ciudadano, sino que eres residente. Son dos conceptos muy diferentes. Y como residente de Estados Unidos, una de las cosas que tienes que hacer es todos los años pagar tus impuestos en este país. Aparte de eso, pues como puede ser lógico, también tienes que obedecer todas las leyes porque te pueden echar del país y quitarte la green card y si te la quitan es muy seguro que no la vuelvas a conseguir. ¿Qué no puedes hacer con esta green card, con este tipo de visado? Pues hay ciertas restricciones, como por ejemplo que no tienes el derecho a votar. Esta green card, este visado, no es transferible, es decir, es a título personal. Si lo ganas tú, es solamente para ti, para nadie más. Tampoco puedes meterte en política en el sentido de que no te puedes presentar, por ejemplo, a unas elecciones y que puedes estar involucrado con partidos políticos. Con esta green card, como dije antes, no eres ciudadano, sino que eres residente, por tanto no tienes derecho a un pasaporte estadounidense. Y luego tienes una serie de obligaciones como mantenerla, no salir del país durante X tiempo para conservarla, porque si el gobierno ve que tú no te quieres quedar en Estados Unidos o estás mucho tiempo fuera, te la van a quitar. Bueno, pues el proceso es muy sencillo, deja que te lo muestre. Buscamos green card lottery, pulsamos intro y evitamos estos resultados patrocinados porque no nos interesan. Tenemos que ir a la página web oficial, que es esta, programstate.gov. Pinchamos aquí. Y aquí el mensaje que nos va a salir es que ya no estamos en el plazo para presentar la solicitud para la green card del año 2024 y lo único que puedes hacer es comprobar el estado de tu solicitud si la has echado en este periodo de tiempo en 2022. Como podéis ver, está abierto el plazo del 5 de octubre al 8 de noviembre, por lo que solamente tenemos un mes al año para presentar la solicitud. Mucho cuidado, mucho ojo, porque si te pasas este espacio de tiempo que es muy corto, tienes que esperar al año siguiente. Es decir, ya para la green card del año 2025, tienes que esperar a octubre de 2023. Pon un recordatorio en el calendario, lo que quieras, porque no te conviene olvidarte si quieres aplicarlo, cuantas más veces apliques, más posibilidades tienes de ganar la green card. Como estamos fuera de plazo, no podemos iniciar el proceso de solicitud, pero es muy sencillo, solamente tienes que seguir los pasos que te indican en la página web, subir los documentos pertinentes y luego esperar a que lleguen los resultados para las solicitudes que se echaron a finales de 2022. En mayo de este año 2023 saldrán los ganadores. Pues bien, sobre más o menos el 15 de mayo del año siguiente a cuando echas la solicitud, el gobierno de Estados Unidos te va a mandar un correo diciéndote si sigues adelante con el proceso o si por el contrario ya no sigues adelante. Hay que tener una cosa muy clara que si te confirman que sigues adelante en el proceso, esto no significa que ya hayas ganado la green card. Esto es muy importante porque a partir de aquí continúa el proceso y tienes que seguir entregando documentos y todo finalizará con la entrevista en la embajada de Estados Unidos en tu país. Ahí es donde finalmente te dirán si tienes la green card o si no. Y algunos estarán preguntando ¿qué tipo de documentos van a necesitar de mí en el gobierno de Estados Unidos para seguir adelante con el proceso? Pues mira, tengo aquí la lista y tenemos por ejemplo yo lo que hice fue imprimir la página de confirmación de cuando envié la solicitud, imprimí el correo de cuando salió que continuaba adelante con el proceso, copias del pasaporte, fotos tamaño carnet, ¿qué más tenemos por aquí? Certificado de nacimiento, si estás casado por ejemplo y tu pareja no ha ganado la green card, un certificado de matrimonio, un libro de familia, un certificado de antecedentes penales que te los pide la policía, ¿qué más? Luego pues diplomas escolares, depende del nivel de estudios que tengas, instituto, bachillerato, universidad, máster, doctorado, lo que sea. Eso serían prácticamente todos los documentos que vas a necesitar durante el proceso. Uno de los aspectos más importantes y es algo que tumba muchísimas de las aplicaciones aquí a la green card es el tema del dinero, ¿vale? Siempre estamos con temas de dinero, asuntos pecuniarios y es que Estados Unidos quiere que vaya a su país personas que tengan solvencia económica, no quiere gente que sea una rémora, es decir, gente que vaya al país para pedir ayudas, subvenciones, paguitas, cheques, cualquier tipo de ayuda social, el gobierno de Estados Unidos no quiere eso. Hay dos formas de demostrar que tienes solvencia económica, la primera de ellas es tú tienes tu trabajo y muestras, por ejemplo, una captura con los ahorros que tienes en el banco o con tus nóminas para demostrar que tienes dinero, ir a Estados Unidos y hacerte cargo de ti mismo hasta que consigues un trabajo allí. Cuando yo gané la green card era estudiante, estaba todavía haciendo el máster por lo que no tenía dinero y aquí entra la segunda vía para poder acceder demostrando que tienes solvencia y es con la ayuda de un sponsor, un patrocinador. Esta persona tiene que ser residente en Estados Unidos y se hace cargo de ti entre comillas hasta que tú te puedes hacer cargo de ti mismo, es decir, pues vives en su casa o se hace cargo de ti económicamente en tanto en cuanto que te ayuda a comprar comida, te ayuda a conseguir trabajo y luego cuando estás tú por tu cuenta ya no necesitas la ayuda de esta persona. En mi caso, yo recurrí a este método, tengo un muy buen amigo que me hizo el gran favor de ser mi sponsor y digo gran favor porque tienes que presentar documentos muy privados sobre esta persona, tienes que presentar nóminas, documentos bancarios y ahí ves todo. Estás viendo prácticamente una radiografía de una persona, radiografía económica en este sentido, pero son datos muy privados. Yo, si me preguntas, no sé si estaría dispuesto a compartir, pero a esta persona sí y yo lo voy a estar agradecido eternamente. Una vez hemos ido entregando todos estos documentos, el gobierno de Estados Unidos nos concertará una cita en la embajada de Estados Unidos en nuestro país. En este caso, en España, yo fui a calle Serrano en Madrid, que es donde está la embajada de Estados Unidos. Hay también un consulado en Barcelona y otro en las Islas Canarias, si mal no recuerdo. Para la entrevista, la prueba de fuego es el paso final para recibir el sí o el no. Aquí pues entra un poco también la experiencia personal. Yo estaba muy nervioso antes de la entrevista porque era un paso muy importante en mi vida, ¿no? Es decir, voy a obtener o no el permiso para irme a vivir a la otra punta del mundo. Entonces, yo para calmar los nervios la noche anterior estaba en el hotel y me tomé un whisky a pelo con un amigo. La primera vez en mi vida que hacía eso, yo odio tomar el alcohol a pelo. Y dice, bueno, te va a ayudar, ¿no? A calmarte, te va a ayudar a dormir mejor. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente cuando fui a desayunar tenía el estómago revuelto, no me encontraba bien. Iba a desayunar ya solo la simple vista de comida hacía que se me revolvieran más las tripas. ¿Qué pasó? Poco explícito ahora, pero devolví, no sé que devolví la cena del día anterior porque no había desayunado con la tan mala suerte de que resbalé en mi propio vómito y me caí encima de él. Ya me vio un empleado del hotel, me preguntó si estaba bien, fui a la habitación a duchar, menos mal que todavía no estaba vestido para ir a la embajada porque estaba con el chándal para bajar a desayunar porque si llego a manchar el traje, la cubiera liado. Me subieron un té a la habitación, me calmé un poquito y nada, pues la entrevista es un trámite. Hablas con la persona que está ahí en la embajada y te hace la típica pregunta de por qué quieres ir a Estados Unidos, qué vas a hacer, qué te gustaría hacer. Seguramente alguna pregunta más pero como estaba nervioso no me acuerdo de todas, en este sentido lamento no poder daros más información. Pero luego es cuando das las respuestas a esta persona, a este oficial de la embajada, cuando escuchas la frase que quieres escuchar. Welcome to the United States que básicamente te dan la bienvenida a los Estados Unidos, eso significa que has ganado la rinca, que te la enviarán a la dirección que tú pusiste en Estados Unidos, en mi caso la del sponsor que fue la persona que me ayudó durante el proceso. Hay otro documento muy importante que es el número de la seguridad social porque con esto vas a poder trabajar, vas a pagar tus impuestos y es esta tarjetita de aquí, estoy cubriendo mis datos porque son intransferibles, son muy personales y si una persona ajena a ti tiene acceso a ellos estás muy fastidiado porque te la pueden liar mucho, mucho, nunca jamás compartas el número de seguridad social. ¿Y cómo se consigue este número, esta tarjetita de la seguridad social? Pues una vez llegues a Estados Unidos tienes que ir a una oficina de la seguridad social como podría ser lógico indicando una dirección física en este caso donde vas a vivir tú o donde vas a estar temporalmente hasta que, yo que sé, consigas un trabajo en otro sitio, te mudes a otra ciudad y luego te mandarán esta tarjeta que es muy importante que no la pierdas y yo casi aconsejaría no llevarla encima, dejarla en casa en un lugar seguro, plastificarla porque es un cachito de cartulina y tenerla muy muy seguro, una caja fuerte incluso porque es de suma importancia. Y por último os quería hablar sobre este documento que parece un pasaporte pero no lo es, que es el permiso de reentrada. ¿En qué consiste esto? Tú cuando consigues la green card tienes un plazo de un año para mudarte a Estados Unidos. Si no lo haces dentro de un año te la van a quitar porque dicen oye, te quieres venir a Estados Unidos pero no vienes, ¿qué está pasando? Con el permiso de reentrada o reentry permit como se le llama allí puedes prorrogar un año más tu llegada a los Estados Unidos. Pequeña fe de ratas, pequeña corrección, me vais a perdonar, este permiso de reentrada te permite prorrogar hasta dos años tu entrada a Estados Unidos, no uno, ¿vale? Dos. Es decir, si tienes que hacer cosas como dejar el trabajo, vender tu casa, vender el coche, es decir, ocuparte de las gestiones que tienes que dejar cerradas en tu país de origen antes de mudarte a Estados Unidos. Este documento se tramita con un abogado de inmigración en suelo americano. Yo, en una de las visitas que hice a Estados Unidos antes de instalarme allí, fui a un abogado de inmigración y esto, pues, te pedirán una serie de documentos y lo tramitan ellos por ti y te lo mandarán a tu dirección. Este permiso de reentrada tiene un coste de 575 dólares. Así que no estamos hablando de algo que sea toma 10 pavos y ya se acabó, no, no. Entre las tasas y todo, para los menores de 13 años son 575 dólares, de 14 a 79 años son 660 dólares y para mayores de 80 son 575 dólares. Esto sería todo por hoy. La información que os quiero dar sobre cómo entrar en Estados Unidos de forma completamente legal. Yo no voy a hablar sobre formas ilegales de entrar al país, creo que las conocemos todos, sabemos cómo son, está dentro de la responsabilidad de cada uno, cómo quiera actuar, que sepas que si te pillan en Estados Unidos viviendo de forma ilegal te van a echar del país y te van a poner un baneo de 10 años. Puedo hacer también un vídeo con mi experiencia sobre cómo fue el proceso desde que me aceptaron la green card en la entrevista de la embajada hasta que me mudé a Estados Unidos en agosto de 2021. Pasaron unos 2 años y 3 o 4 meses los viajes que hice a Estados Unidos para hacer las gestiones, los documentos, puedo hablar sobre todo ello, puedo hablar también sobre cómo ha ido mi vida en Estados Unidos desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2022, ahora estoy en España, tengo pensado volver, todavía no, pero tengo pensado volver, así que si queréis que haga una segunda parte me lo podéis dejar en los comentarios y yo lo hago con mucho gusto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado puedes apoyarme con un me gusta y con una suscripción, ya había dicho alguna vez que no los iba a pedir, pero es la mejor forma de apoyar el contenido del canal, es totalmente gratis y son solamente dos clics y dos segundos. Me ayudas muchísimo, así que muchas gracias como siempre por ver mi contenido, por darme parte de vuestro preciado tiempo, nos vemos en el siguiente, bye bye.